Vamos a saludar a nuestra segmentista de aquí del programa, ustedes ya la conocen. Ella es Karina Vázquez, especialista en seguridad vial. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Cuando vos te estás por mudar, cuando vos tenés que cargar elementos en tu auto y los tenés que atar, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer esa situación para que, obviamente, no corramos peligro? Sé que hay algunos vehículos, camionetas o algunos medios de transporte de más porte que tienen, ¿no? Como unas jaulas y todo para ese transporte. Pero, ¿cómo podés hacer si estás en una situación en la que, no sé, en el baúl del auto, por ejemplo, querés cargar una bicicleta y quizás lo podés amarrar bien? O querés meter una heladera y un lavarropa en un Clio. Claro, ¿viste? O capaz directamente Cari nos dice, no, bueno, si querés hacer esto, no lo hagas porque va a ser un desastre. ¿Cómo andás, Cari? Muy buenos días para vos, Checho, Agus y todo el equipo. Te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Siempre un placer escucharlos. Por favor, el placer es nuestro. Y, bueno, arranquemos con este tema de cuáles son los cuidados y recomendaciones a la hora de transportar objetos en nuestro vehículo. Sí, como siempre decimos, primero que nada, es para el común de la gente, ¿no? No estamos en este caso hablando de grandes transportistas que ya tienen que cumplir otras normativas bastante exigentes, sino para Doña Rosa, como decimos siempre, que por ahí hace una mudanza simple, un par de cuadras a veces, y eso hace que nos relajemos y que llamemos, no sé, algún amigo, algún vecino, atamos así nomás y salimos. Primero que nada, si nosotros somos quienes estamos haciendo este transporte, tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con salirse de las dimensiones del vehículo que estamos usando, estaría mal. Cualquier cosa que está por fuera de las dimensiones que sobresale, sean puntas, sean protuberancias, deberían estar dentro de lo que son los tamaños habituales, digamos, de ese vehículo. Por ejemplo, en el caso de que carguemos, siempre digo lo mismo, ¿no? Cualquier cosa, desde un colchón, que parece que vaya en un colchón, ¿qué puede pasar si se cae un colchón? Bueno, es un desastre si se cae un colchón. ¿Por qué, Cari? Porque justamente porque el que viene atrás no espera que huele nada. Claro. Nunca esperamos que nada salga volando. Menos un colchón. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos ese tipo de traslados, lo primero que creemos es que como es algo liviano, primero pensamos que no va a caer, que no va a volar. Y si cae, hasta por ahí pensamos, bueno, no pasa nada. Lo cierto es que sí pasa, pasan un montón de cosas. En principio, nosotros debemos amarrar siempre teniendo en cuenta que nuestra trayectoria, nuestro camino que estamos haciendo siempre es longitudinal. Es decir, es una línea, ¿verdad? Es esta línea roja, si estamos viendo la imagen con las distintas direcciones y la camioneta. Nosotros tenemos esa línea roja que es la circulación longitudinal. Es decir, el vehículo se puede mover siempre o hacia adelante o hacia atrás. Tengamos en cuenta eso como base. Si el vehículo está, frena de golpe, todo lo que está cargado va a seguir moviéndose a la velocidad que viene. Si está mal amarrado, va a avanzar. Si nosotros estamos en medio de un embotellamiento, estamos frenados mucho tiempo y aceleramos de golpe, cuando nos movemos, eso que está arriba del vehículo va a tender a quedarse en el lugar. Es decir, voy a mover el vehículo y mi carga, que es longitudinal, digamos, el movimiento que estamos haciendo, mi carga va a quedarse ahí, por ende, va a quedarse en el lugar del vehículo que viene atrás. Entonces, siempre tenemos que buscar amarrarlas en ese sentido longitudinal, no solamente transversal, que es lo que se suele hacer. Es decir, uno amarra las cargas a lo ancho y no a lo largo. Primero, porque es muy difícil hacerlo, adelante tenemos el vidrio del vehículo, no tenemos agarre. Entonces, siempre se tiende a hacer transversal y ese es uno de los principales errores. No estamos teniendo en cuenta los movimientos que son longitudinales y ni hablar si estamos aumentando un poco la velocidad, ¿verdad? Bien. Entonces, siempre transversal y longitudinal tomar la carga. Perfecto. Eso sería en cuanto a lo que es las medidas y, por supuesto, siempre tratar de no salirse, ¿no? Pero uno a veces hace lo que no debe hacer y cuando uno está conduciendo realmente, o muchas veces está esta idea, no, bueno, pero en realidad tengo que hacer dos cargas, dos cuadras, entonces, ¿cuál sería el problema? Digo, ¿cómo se hace ahí, Cari, para decir, bueno, tenemos el baúl del vehículo, por ejemplo, y queremos poner algo que sea más grande, que hace que el baúl no se cierre, pero lo vamos a atar? ¿Cómo estamos seguros de que medianamente eso va a resistir las cuadras o lo que tengamos que hacer? ¿O qué tenemos que tener en cuenta ahí? ¿O de pronto si lo hacemos, no sé, como una rutina o lo hacemos seguido porque tenemos un trabajo que así lo demande, quizás hasta hay un tipo de cinto o de piolino o de lo que sea que se puede comprar que sea más efectivo? Sí, siempre las sogas náuticas son las más gruesas y son las que resisten mayores fuerzas. Cuanto más grande sea su circunferencia, digamos, su diámetro, mejor, ¿no? Pero lo cierto es que cuando alguien hace una mudanza de urgencia, agarra lo que tiene, no se toma ese trabajo. Después lo ideal sería que se compren en cualquier ferretería, se venden. También hoy, para actualizar, están alrededor de 15.000 pesos. Son unas fajas que se utilizan para amarrar, por ejemplo, las motos cuando llevamos en un trailer. Entonces, estas fajas tienen un ancho importante y su sistema, digamos, su tejido. Y que son como un cintillo, ¿verdad? Que ajustan... Exactamente. Bien. Son similares a las telas del cinturón de seguridad, con lo cual eso ajusta o ajusta. Y tienen unos anclajes del tipo, como si fuera un cinturón en las puntas, donde uno puede ajustar desde esas puntas. Hoy, lamentablemente, no tengo uno si no lo mostraba directamente. Pero lo más importante es esto que les decía de que la carga esté sujeta de manera longitudinal, no solamente transversal. Es decir, si yo voy en una línea recta, todo lo que suceda con esa carga, lo más probable es que caiga. O que se vaya arriba del que está conduciendo o que quede hacia atrás. Es muy raro, salvo una maniobra brusca, que la carga caiga hacia los costados. Esas son las caídas más habituales. Lo mismo pasa en el caso de si voy detrás de un camión de mudanzas. Nunca vayan detrás de un camión de mudanzas. Porque lo más probable es que si algo falla, falla hacia atrás, otra vez, en ese sentido longitudinal y no hacia los costados. Nunca voy detrás de un camión de mudanzas. Nunca voy detrás de cargas grandes, por ejemplo, de caños, caños largos. Porque todos los movimientos fallidos o que esa carga cae por cuestiones de malos agarres, siempre el que está detrás de ese vehículo puede sufrir lesiones gravísimas. Y más si estamos hablando de cargas como caños de hierro o varillas, varillas estas de obra. Siempre alejarnos de cualquier tipo de vehículo que tenga cargas. A los costados o cuanto más lejos mejor. Cari, ¿qué pasa acá en cómo están las calles? Si tenemos que pensar en que hay que pasar por calles que están con asfaltos detonados, llenos de agujeros, de baches, calles de tierra también, calles mojadas de alguna forma. O las rutas también acá, ¿cómo serían este sentido y las velocidades? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, siempre son agravantes, ¿no? Esto es como querer patinar sobre... Vos te pones los patines para ir a divertirte un rato y te vas a patinar sobre calle de tierra. Bueno, no. Las bases siempre tienen que estar en superficies lo más lisas posibles. Si vos a toda la carga que tenés, supongamos que te excediste, que pusiste, como decía por ahí tu compañero, ¿no? Puso la heladera, lavarropas en un clio, que ya lo ve imposible. Y encima tenés una calle con una base, con una estructura mala. Bueno, lo más probable es que eso termine en un desastre. Como mínimo vas a romper todo lo que te costó comprar, como un lavarropas, que hoy está carísimo. Claro. Y como mínimo, ¿no? Pérdidas de cosas. Y después podés dañar y podés generar una tragedia en cualquier situación. Así que podemos elegir el camino por donde ir, pero sobre todo busquemos amarrar de manera longitudinal y transversal, pero sobre todo longitudinal las cargas. Perfecto. Cari, te agradecemos como siempre por estar aquí en la mañana del 4. Sos lo más. Ya vengo pensando cuál va a ser el próximo tema, que seguramente la PRO te lo va a estar pasando. Muchísimas gracias. Un placer enorme para mí estar con ustedes. Un abrazo. 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 Abrazo.